Dicen la gente que tú eres una mujer mala, ve que tu cuerpo lo vendiste ahí. La mierda de Romero. Dicen la gente que tú eres una mujer mala y no sabes que lo hiciste. Para que los niños tuyos te se curaran cuando enfermo tú lo tuviste. ¡Alea! 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 ¡Alea!